La llegada de Franco Parisi, la cual la vamos a comunicar en el momento oportuno. Esto tiene que ser un hito que tenga el mayor impacto político y comunicacional. Es muy inusual que alguien quiera ser presidente de un país como Chile y no estar en Chile haciendo campaña. ¿Cuánta plata entró? Nadie lo sabe y nunca lo vamos a saber. No podemos tener candidatos a la presidencia que sean digitales. Nosotros estamos planificando para la última quincena de octubre. No estamos en condiciones de que todavía llegue Franco, hay situaciones que tenemos que resolver en el camino. Es muy raro esto de aspirar a gobernar un país en el cual no se visita por lo menos hace dos años. Lo que hace Franco Parisi es simplemente inaceptable. Y sería importante que así fuera, que él volviera a Chile y por respeto a los electores, él pudiera participar y hacer una campaña como corresponde. El candidato presidencial, Franco Parisi, aseguró en nuestro programa que llegaría a fines de octubre, pero eso no ha sucedido, aunque ya estamos en noviembre. ¿Dónde estás, Franco Parisi, en este momento? En mi casa, en Alabama, Estados Unidos. Todos se preguntan hasta cuándo Franco Parisi estará en Alabama. Nosotros estamos planificando para la última quincena de octubre. Estamos ya tirando los papeles que pide el Ministerio de Salud. Así que estamos en ese proceso y estamos coordinando todo para empezar la campaña en Chile. Obviamente me gustaría estar en Chile. Lo más entretenido de la campaña es sentir el calor de la gente. ¿Qué papeles? Necesita papeles un poco... Validar la vacuna. Fue el 14 de octubre, en nuestro matinal, que Franco Parisi confirmó la semana que llegaría a Chile para la campaña presidencial. Una campaña que hasta ahora ha sido solamente virtual, sin contacto con sus electores. Lo que hace Franco Parisi es simplemente inaceptable. Usa las redes sociales y el espacio de franja para, con un populismo nunca antes visto, tratar de cautivar a los chilenos, pero sin poder conectarse con ellos de manera real. Y sin enfrentar el cuestionamiento muchas veces de la prensa, los debates, y todas las instancias que tienen que haber una candidatura presidencial, para poder realmente confrontar ideas. Si él no es capaz de enfrentar la justicia, ¿cómo es posible que quiera gobernar el país? Todo esto, mientras los distintos candidatos presidenciales han viajado de norte a sur, conversando con la gente, presentando sus proyectos y participando de distintos debates. Es impresentable que quien aspire a representar a 18 millones de compatriotas no conozca en terreno y la realidad que viven los chilenos en materia de seguridad, en materia de delincuencia, lo que ocurre en los hospitales o en materia de salud. Creo que el candidato presidencial Parisi se tomó demasiado en serio el tema del teletrabajo. Si bien hoy en día, producto de la pandemia, se han adoptado distintas medidas para hacer su trabajo desde la casa, pero lo que yo nunca había visto era cómo una campaña presidencial sobre todo, presidencial, puede estar siendo llevada desde el extranjero, desde Estados Unidos, y aún así ha subido y aumentado las encuestas. ¿Por qué el candidato del partido de la gente aún no llega a Chile? En un escenario político muy líquido y dinámico, donde las encuestas se están equivocando en un 100%, anuncian un candidato, sale otro, donde las candidaturas presidenciales tienen que bajar sus programas por falta de convicción, donde los candidatos presidenciales no conocen las cifras ni de sus propias propuestas. Es en ese escenario donde hemos definido recalibrar la llegada de Franco Parisi, la cual la vamos a comunicar en el momento oportuno. Esto tiene que ser un hito que tenga el mayor impacto político y comunicacional, por supuesto en beneficio de esta tercera vía política que sabemos le va a devolver la confianza y la certeza a los chilenos. ¿Será que las polémicas le están pasando la cuenta y prefiere mantenerse lejos? ¿Puede ingresar al país sin problemas? La única manera de que él tenga razón y que de alguna manera él defienda su inocencia, es que él vuelva a Chile, digamos. Porque hasta ahora, mientras eso no ocurra, se fortalece esta idea de que él no viene a Chile producto de esta deuda que tiene, que es una deuda millonaria de pensión. Por lo tanto, acá lo clave, y sería importante que así fueran, que él volviera a Chile y por respeto a los electores, él pudiera participar y hacer una campaña como corresponde, digamos. De manera directa, dando la cara, respondiendo todas las preguntas, haciendo propuestas, respondiendo críticas también, cosa que hasta ahora no nos ha ocurrido. Lo cierto es que hasta adherentes del Partido de la Gente están disconformes con la candidatura de Franco Parisi, asegurando que todo es un tema monetario. Pero también sé y nos hace cuestionar por qué Franco Parisi entonces decidió postularse como candidato a presidente, siendo que no iba a venir a Chile. En una de las reuniones de Zoom, en que se estuvieron los rostros, la directiva central del Partido de la Gente, nos dijeron que lo que ellos hicieron con este partido fue crear una estructura de financiamiento. Y todo esto lo hicieron por el dinero de los votos. En esa reunión, muchos candidatos quedamos impactados y muchos candidatos decidimos no ir como candidatos en este partido. Elizabeth Rodríguez, la abogada de Franco Parisi y candidata a diputada por su partido, en un live por redes sociales, dio algunos motivos de por qué el candidato aún no llega a nuestro país. Las vacunas ya fueron aprobadas, ya el sistema de salud, es decir, no vamos a quedar de mentirosos, menos yo, las vacunas fueron aprobadas, los problemas son otros, que tienen que ver con un tema, y se los digo a nivel de abogado de Franco, tienen que ver con integridades políticas. No estamos en condiciones de que todavía llegue Franco, hay situaciones que tenemos que resolver en el camino. Desafortunadamente, han hecho muchos los poderes tácticos, inalcanzablemente su llegada a Chile imposible. Según Rodríguez, es Franco Parisi la mejor opción para gobernar nuestro país, a pesar de encontrarse a miles de kilómetros de Chile. Yo entiendo que muchos pierden la paciencia o crean que las cosas no se están haciendo bien, déjenme decirle que se está haciendo todo absolutamente bien, estamos utilizando todo lo que esté a nuestro alcance, pero jamás vamos a darle la espalda a nuestro candidato. Considero personalmente que acá lo más importante, Chiquillo, es mantener el discurso, la convicción, porque fuera de todo, Franco es el mejor candidato de los siete que están en la papeleta, y que si nos ha costado su llegada ha sido exclusivamente por todo lo que nosotros ya estamos cansados, que es específicamente el poder de los grandes y poderosos de nuestro país, y que con una sola llamada telefónica pueden hacer que este mundo se dé vuelta. Y es a miles de kilómetros de nuestro país que Franco Parisi ha realizado una campaña mediante redes sociales, no ha puesto un pie en Chile y asegura saber los problemas de la gente y cómo mejorar en un futuro nuestro país. Es muy inusual que alguien quiera ser presidente de un país como Chile y no estar en Chile haciendo campaña. Bastante curioso va a pasar a los libros de historia, tal vez como una de las campañas más sui generis que tuvimos en la historia de Chile. Entiendo, no obstante, que si tú estás solicitando asilo político en Estados Unidos, no puede decir al país del que presumiblemente estás escapando, porque estás solicitando asilo precisamente porque te persiguen en ese país. En Chile puede haber un montón de problemas y tenemos probablemente muchos problemas de seguridad y de delincuencia, pero persecución política contra alguien como Franco Parisi o contra cualquier persona me parece que sería demasiado plantear que algo así ocurra. Así que me da la impresión de que Parisi debe tener otro tipo de problemas que no le permiten volver a Chile y que por eso está haciendo esta campaña tan sui generis sin estar presente con los votantes que quiere atraer para su sector. Sin lugar a dudas, esta es una inédita campaña, ya que no solo no ha estado en Chile, sino que no ha participado de ninguna instancia en donde, de manera masiva, podría informar sobre su propuesta programática. Entonces, ¿puede la gente votar por él de manera informada? Y hoy día tenemos un candidato que brille por su ausencia, está haciendo campaña desde el extranjero, lo cual lo encuentro una de fachatee, cuando hoy día lo que queremos es que estén acá en terreno. Y además se transformó en el candidato online y creo que eso es un grave error, no podemos tener candidatos a la presidencia que sean digitales. Es muy raro esto de aspirar a gobernar un país en el cual no se visita por lo menos hace dos años. Todavía está tiempo de venir al país al cual espera ser presidente, conocer las realidades de las chilenas y chilenos, y no solo lo que se informa por medio de una pantalla desde Estados Unidos. Para nosotros es muy importante que la ciudadanía pueda tener todas las opciones dentro de esta elección presidencial, pero un paso mínimo es que estén presentes en el propio país. Obviamente, desde su comando defienden la manera de trabajar de Franco Parisi, asegurando que por más que esté lejos, él está muy conectado con la gente. Teníamos preparado llegar unos días atrás, pero por razones que ya conocerán, tuvimos que ponerlo. No queda nada, falta poco para que nos reencontremos, para poder abrazarnos, y volver a recorrer nuestro querido Chile, que se lo quieren llevar los mismos de siempre. Por eso hablamos que los números finales no tienen una proyección lineal, sino que siempre van en alza. Y probablemente cuando Franco está acá, también vamos a realizar muchos más proyectos en términos digitales, y también van a generar que el contenido vaya llegando a más personas. Entonces, la teoría sí, podría decirse que es una burbuja, pero en la práctica, por ejemplo, en el último programa que estuvo Franco, había más de 20.000 personas conectadas al mismo tiempo. Cuando la medición que teníamos era entre 12.000 y 14.000. Pero, ¿qué pasa con todas las polémicas en torno al candidato? Recordemos que Franco Parisi tiene una orden de arraigo por el no pago de pensión alimenticia y prestaciones de salud de sus dos hijos, que ascenderían a un monto de 207 millones de pesos. Él tiene efectivamente una orden de arraigo, pero eso no le impide entrar a Chile, no tiene problema con ello, y eso lo están viendo directamente los abogados respecto a poder subsanar ese tema, pero, como lo ha dicho en varias oportunidades, Franco no tiene dudas pendientes en ese sentido. La orden habría sido decretada en agosto del 2020, pero el candidato tendría domicilio en Estados Unidos desde mayo de ese mismo año. De hecho, cuando este tema salió a la palestra, se interpuso un recurso de nulidad que fue rechazado por el juzgado de familia de Santiago. La obligación de informar el domicilio correcto no la tenían los alimentarios, sino el propio alimentante, quien debió informar al tribunal todo cambio de domicilio dentro del plazo de 30 días. ¿Cómo puedes conocer los problemas de la gente si no estás en el territorio? Y lo que me parece más grave aún es que quieras ser presidente teniendo una millonaria deuda de pensión alimenticia. Es evidente que la orden de arraigo en su contra incide para que no haga campaña acá y que la haga desde el extranjero. Nadie que deba la pensión alimenticia debería tener la opción de ser candidato a ningún cargo público. Además, el financiamiento de su campaña también ha sido un punto a debatir, ya que en un comienzo la recaudación se pidió a su cuenta personal, por lo que no habría un registro real del dinero que habría entrado. Franco Parisi estaba recaudando a través de cuentas personales. Había que depositarle para su campaña a la cuenta personal del presidente del Partido de la Gente. Eso en Chile está absolutamente superado. Tenemos una normativa que obliga a que el servicio electoral le abra una cuenta a Franco Parisi para que ese gasto pueda ser absolutamente auditable. ¿Cuánta plata entró? Nadie lo sabe y nunca lo vamos a saber. En todo caso, desde el Partido de la Gente aseguran que esto habría sido un error y que luego lo corrigieron. Pero eso se corrigió. Cervel nos hizo mención respecto al tema. Se presentó la información que nos solicitaron. Ya ese tema quedó totalmente informado a Cervel como corresponde con la clarificación. De hecho, según los expertos, su candidatura se mueve en la delgada línea que separa los negocios personales de sus aspiraciones políticas. Creo que no es una candidatura que realmente tiene como objetivo llegar a ser presidente. Me da la impresión de que la candidatura de señor Parisi busca otros beneficios que te puede dar el decir que eres candidato. Parisi viene a hacer un negocio que no es necesariamente ganar una presidencial, sino que es ganar conocimiento, ganar imagen, él y su círculo cercano, para que después de la elección, bueno, terminen dando charlas dentro del país, fuera del país. Acá tú tienes una persona que tiene una deuda importante en pensión de alimentos. Eso está reconocido. Que ha tenido problemas constantes de tipo económico. Y las campañas políticas en Chile pueden ser una fuente de ingresos, sin duda, no tan sustanciales, pero sí de ingresos importantes. Pero las polémicas de Franco Parisi cabe destacar que no han sido pocas. Otro punto no menor es sobre su trabajo, ya que sus adeptos afirman que está en Norteamérica porque hace clases en la Universidad de Alabama. Pero en un reportaje publicado por la tercera, llamado ¿Dónde está Franco Parisi? mencionan que se pusieron en contacto con la Casa de Estudios y lo desconocieron. Han vinculado, han generado una falsa realidad, donde eventualmente nosotros o Franco habría afirmado que estaba trabajando en la Universidad de Alabama. No hay ningún video, no hay ningún escrito, no hay ningún audio donde Franco haya afirmado esto. Lo que hemos dicho es simple, es que Franco necesita trabajar como tú, como cualquier chileno. El problema de Franco Parisi parece ser otro. No está claro qué está haciendo en Estados Unidos y por qué no va a Chile, dado que no tiene obligaciones aparentes. Ciertamente no está enseñando en Estados Unidos, pero tampoco está en Chile haciendo campaña como uno esperaría que lo hiciera un candidato presidencial para la República de Chile. Lo cierto es que se desprenden muchas dudas con respecto a su rol como académico, ya que en 2016 una investigación periodística estadounidense lo involucró en por lo menos tres casos de acoso sexual contra distintas alumnas. El informe indica que el profesor habría tocado la rodilla y cintura de la joven, entre otras insinuaciones de carácter sexual. Además detalla salidas nocturnas organizadas por el docente. No hay acoso sexual, es una galantería latina que puede malentenderse por un anglosajón. No le voy a restar importancia, pero tenemos que ser claros, no hay condena judicial, la galantería se le pudo haber pasado y claro, salir con un alumno no corresponde, pero Franco sufrió las consecuencias de su galantería. Entre 2013 y 2014, también en el contexto de campaña presidencial, hubo dos temas que cuestionaron a Franco Parisi. El primero fue la detección de irregularidades en las firmas que le permitieron ser candidato. Un tema judicial que terminó con la formalización del notario Santiago Mosquera por infracción a la ley de votaciones e incluso lo removieron del cargo en febrero de 2016. Lo otro fue su rendición de gastos de campaña, la que fue rechazada por el CERVEL en 2014 y que incluía ítems tan curiosos como ropa interior, calcetines y otros accesorios de marcas como Hugo Oss y un pago de 8 millones de pesos a su secretaria en terreno, quien era su prima. A mí me da la impresión de que no es un buen negocio ser candidato presidencial porque además está bajo todo el escrutinio público, un montón de gente va a verificar qué tipo de gastos de campaña está reportando para ver a dónde fue esa placa. Y poco antes, en las presidenciales 2013, fue Evelyn Matei, quien también era candidata, que denunció a Franco Parisi por deudas de por lo menos 500 millones de pesos por remuneraciones y cotizaciones de funcionarios de un colegio en el que trabajó. A mí no me ha llegado ningún papel. Que me llegue, se lo paso a mi hermano para que se pague. Ha sido sencillo. Y déjenme reírme un rato de que haya un Parisi tan bueno y otro Parisi tan sinvergüenza y que el bueno, ¿no es cierto?, le haya hecho tanto caso al hermano sinvergüenza. También en ese momento, Franco Parisi habría intentado demandar a quien lo denunció, pero no fue admisible según la justicia. Nosotros vamos a llevar esto a los tribunales donde deben estar. Sí, estoy temblando. Mire cómo tiemblo. Y quizás, por las razones antes mencionadas, es que Franco Parisi no ha llegado a nuestro país. Es que en cualquier instancia pública se le preguntaría por el tema de la pensión de alimentos o cualquier polémica del pasado. El caso del candidato presidencial Franco Parisi es lo más cercano al cuento de Pedrito y el Lobo. Constantemente ha mentido sobre una serie de cosas, señalando, por ejemplo, que trabajaba en una universidad en Estados Unidos, cosa que no era cierta, señalando que volvería a Chile, cosa que aún no hace, estimo yo por su deuda de pensión alimenticia que aún no ha sido aclarada, pero también con otros casos judiciales, como ocurre con el famoso edificio sin ley en la cisterna donde él participó. Todas estas cosas no hacen más que minar la confianza en la política en general, en los candidatos presidenciales, por supuesto, y en particular en la figura de Franco Parisi, quien hace mucho tiempo perdió la seriedad y está haciendo campaña desde Estados Unidos. Creo que aquí lo importante es ir de frente, dar la cara. Las elecciones presidenciales son un momento esencial para las chilenas que piden soluciones. Pero el candidato por el partido de la gente está convencido que su campaña es todo un éxito y que está conectado con Chile y los chilenos, enterándose a diario de las situaciones que aquejan a nuestro país. Respecto de nuestra estrategia político-comunicacional territorial, estamos muy, muy contentos porque como partido queremos llevar la política al siglo XXI. Lo que era la vieja práctica de la oncecita política donde se reunían 50 personas, la estamos multiplicando por 100. Hoy día, con un solo live, estamos llegando a 5.000 personas y es como lo ha hecho Franco Parisi, reuniéndose con cada uno de sus 400 candidatos, reempapándose, reconociendo la realidad territorial de cada una de las comunas y cada una de las regiones donde nosotros marcamos presencia. Hoy día necesitamos llevar la política al siglo XXI y lo estamos haciendo como partido de la gente y nos está dando tremendos resultados. Falta poco para que nos reencontremos, para poder abrazarnos y volver a recorrer nuestro querido Chile. Dos años sin pisar tierra chilena, semanas asegurando que llegar a Chile para realizar su campaña de manera presencial y hasta ahora sigue en Estados Unidos, por lo que varios se preguntan, ¿será que no le conviene hacer campaña a cada sus polémicas? ¿Llegar a Chile en algún momento? Preguntas que todos se hacen, pero que hasta ahora nadie ha podido contestar. Conéctate al canal más empoderado de Chile, disponible ahora a través de nuestras redes sociales. Es un problema que hay un candidato que quiera ser presidente cuando no está ni siquiera físicamente en Chile. Por eso yo le digo a la gente que no está ni siquiera que nos están escuchando. Nosotros vamos a ser gobierno. Vamos a ser gobierno. Ningún político puede aspirar a llegar a la presidencia solo haciendo campaña por redes sociales. Convence a tus amigos. Convence. Por último, somos el menos malo. Por último, ni eso. Somos el menos malo. Si no existieran las redes sociales, no existiría Franco Parisi como candidato. Pero Franco Parisi existe, aunque sea de manera virtual, aunque nunca haya puesto un pie en Chile durante toda la campaña, aunque haya estado ausente de los debates y alejado de los medios. El salirse un poco de los medios tradicionales abre las puertas para que la desinformación tal vez funcione como más libremente. En línea directa con sus adherentes, a través de las redes sociales, llega sin filtro a quienes lo siguen. Un candidato con problemas judiciales, con una orden de arraigo, pero que marca en las encuestas. ¿Cuál es su secreto? La fórmula que le permite existir, aunque nadie lo haya visto cara a cara. Parisi se transforma como en un fenómeno de la política en la elección allá de 2013, cuando en Bachelet II, cuando gana Bachelet II, con la carta de independiente, pero el independiente liberal de derecha, que era una oferta política que en esa época no había. Tanta la izquierda como la derecha. La élite de los partidos políticos han abusado de sus posiciones. Probablemente una persona que nunca ha sido candidato y que poca gente lo conoce y que quiere ser candidato, apostar solamente por lo digital no va a funcionar. Cuando alguien ha sido, es conocido, luego, por las circunstancias que sea, hace solamente campaña digital, parte en un piso distinto. De hecho, en 2013 obtuvo poco más del 10% de los votos. intentó de nuevo en 2017, pero su candidatura no prosperó hasta que en 2019 funda el Partido de la Gente junto a su entonces aliado Gino Lorenzini de Felices y Forrados. Y probablemente él arrastró a parte de esa comunidad que ya se había formado con Felices y Forrados. Esto pese a que rompió con su antiguo socio que también quiso ser candidato. Parisi estará en la papeleta sin siquiera venir a Chile. Es inédito que exista un candidato que no está presencialmente y que toda su candidatura está siendo realizada a través de redes sociales, particularmente Facebook y YouTube. ¿Pero qué implica esto? Si casi todos tienen acceso a las redes sociales, podríamos decir que son bastante democráticas. ¿Pero qué pasa cuando son la vía de contacto exclusiva entre el candidato y sus fieles electores? El problema que tiene eso para la democracia es que no contrastan sus planteamientos, sus ideas, con personas que piensan distinto a ellos. Entonces no se produce la tan anhelada deliberación. La deliberación se produce principalmente cuando hay desacuerdo entre las personas. Y esa es una problemática de las redes sociales en general. Yo pienso que efectivamente uno en las redes sociales, esto de bloquear al que piensa distinto a mí es un problema. Porque finalmente yo, como Franco Parisi, me relaciono en las redes sociales, genero mi burbuja con personas que solamente piensan igual que yo y que aplauden todo lo que yo digo. Si somos presidentes, si somos senadores, somos diputados y somos cores, se terminó el choreo. Si esa es la gracia. La democracia funciona sobre la base de que las personas votan de manera informada. Y uno no puede votar de manera informada o no tan informada si es que un candidato no está presente en las instancias que se han creado, como los debates o como otro tipo de instancias, para que la gente pueda informarse mejor de lo que quiera hacer, de cuáles son sus propuestas y su iniciativa. En el comando de Parisi argumentan que hay diversidad en sus redes sociales, incluso discrepancias, y que medios digitales independientes se cuelgan de la señal oficial del partido. Por eso hablamos que los números finales no tienen una proyección lineal, sino que siempre van en alza. Y probablemente cuando Franco está acá también vamos a realizar muchos más proyectos en términos digitales y también van a generar que el contenido vaya llegando a más personas. Entonces, la teoría sí podría decirse que es una burbuja, pero en la práctica, por ejemplo, en el último programa que estuvo Franco había más de 20.000 personas conectadas al mismo tiempo, cuando la medición que teníamos era entre 12.000 y 14.000. Cuando Franco está acá, dicen en el comando, y aseguran que llegará antes de fin de mes. Pero ahí, el candidato enfrentará varios problemas que su ausencia le han permitido eludir. Pero él tiene orden de raigo, entonces hasta cierto punto no sabemos qué tan conveniente sea que él llegue, ¿no? Entonces, tal vez no va a llegar antes de la elección. Franco Parisi estaba recaudando a través de cuentas personales. Había que depositarle para su campaña a la cuenta personal del presidente del Partido de la Gente. Eso en Chile está absolutamente superado. Tenemos una normativa que obliga a que el servicio electoral le abra una cuenta a Franco Parisi para que ese gasto pueda ser absolutamente auditable. ¿Cuánta plata entró? Nadie lo sabe y nunca lo vamos a saber. El arraigo es por no pagar la pensión de alimentos y las prestaciones de salud de los dos hijos que tuvo con su expareja. No aporta nada desde 2016 y adeuda ya 207 millones de pesos. Él tiene efectivamente una orden de arraigo pero eso no le impide entrar a Chile. No tiene problema con ello y eso lo están viendo directamente los abogados respecto a poder subsanar ese tema pero como lo ha dicho en varias oportunidades Franco no tiene deudas pendientes en ese sentido. Y respecto a la recaudación irregular de dinero en el comando asumen que fue un error. Pero eso se corrigió. Cervel nos hizo mención respecto al tema se presentó la información que nos solicitaron y ya ese tema quedó totalmente informado a Cervel como corresponde con la clarificación correspondiente. Como ya saben nos llegará un bono de ocho palos. Espero que sean responsables y qué harán con esa plata. Prefiero invertirla en ParisiFX. ¿Me escuchó? ParisiFX es el broker que manejan Franco y Antonio Parisi. La publicidad antecede este capítulo del popular programa Bad Boys una de las plataformas que utiliza el candidato. Yo estoy preocupado de lo que está pasando en Chile. Les digo otro testeo constante en mi teléfono. Todos los días entre dos a cinco personas me llaman preguntando oye, ¿cómo lo hago para irme a Estados Unidos? Y eso no es bueno porque la gente está asustada la gente tiene miedo. ¿Pero por qué está asustada y por qué tiene miedo? Porque sabe que la única alternativa es el PDG. Este capítulo del 29 de junio tuvo 34.000 reproducciones y se transmitió online por el canal TV O'Higgins gerenciado por Pedro Gubernati quien destaca el éxito publicitario logrado. Esa es la gracia de este programa que está siendo sumamente visto. De hecho, me votaron por ahí, no sé si es verdad don Pedro, que están llamando como loco al canal preguntando por qué está pasando con su parrilla programática y de publicidad. Sí, llegó un correo electrónico de una gran agencia nacional que ve grande en marca. Todos los integrantes de este panel televisivo figuran en otros sitios como activos miembros del PDG, el partido de París. Entonces, él maneja la agenda, él puede definir qué es lo que le preguntan, cuáles son los temas que se conversan. Obviamente, si le están en un debate le van a preguntar por el tema de la pensión alimenticia, por el tema de cualquier escándalo que él haya tenido en su pasado político o académico. Creo que no es una candidatura que realmente tiene como objetivo llegar a ser presidente. Me da la impresión de que la candidatura de John Parisi busca otros beneficios que te puede dar el decir que eres candidato. Parisi viene a ser un negocio que no es necesariamente ganar una presidencial, sino que es ganar conocimiento, ganar imagen, él y su círculo cercano para que después de la elección terminen dando charlas dentro del país, fuera del país. Al ingresar a las plataformas de YouTube usadas en la campaña también se despliega publicidad. Esta debiera generar ingresos a los titulares de las páginas según el número de visitas que estas tengan. Esta delgada línea entre la campaña y los negocios de Franco Parisi no es tema en sus redes ni fuera de ellas ya que el candidato no vino a los debates. Acá tú tienes una persona que tiene una deuda importante en pensión de alimentos, eso está reconocido, que ha tenido problemas constantes de tipo económico y las campañas políticas en Chile pueden ser una fuente de ingresos sin duda no tan sustanciales pero sí ingresos importantes. Las redes sociales son un modo eficiente barato para hacer publicidad política pero hay vacíos ilegales y es casi imposible regularlas. Él hasta ahora no se ha relacionado con el otro mundo donde está la disidencia, donde está la deliberación, entonces eso efectivamente es problemático para cualquier político. Bueno, va a ser objeto de críticas, objeto de funas, dicho sea de paso con la situación de pensión alimenticia, entonces la verdad de las cosas es que tal vez no le convenga mucho además hacer trabajo territorial. Pero París se anunció que llegará a Chile y saldrá de la burbuja virtual en la que se mantiene hasta el día de hoy. Esa sería su última jugada de campaña. Sabemos que llegando a Franco se activan muchos adherentes que están entre comillas esperando su llegada. Hoy en día la carrera está totalmente abierta, nosotros somos un partido totalmente centro que tenemos ideas que pueden llegar a fortalecer a las personas que tienen una tendencia más hacia la izquierda así como también hacia la derecha. Franco París es un candidato atípico y controversial que desde la virtualidad de las redes sociales busca llegar a los electores pero si arriba al país como anuncian sus adherentes deberá responder a los emplazamientos que la realidad local le exige a todos quienes postulan a la moneda.